¡Hola! ¡Hola de nuevo! Soy Cintia de Lightspeed Spanish y hoy vamos a hacer frases igualativas, comparativas y superlativas. Hoy vamos a hacer frases igualativas, comparativas y superlativas. Vamos a compararlas con el inglés, porque son similares, aunque en inglés es un poco, un poquito más difícil que en español. Mi opinión, claro, como estudiante de inglés. Las oraciones igualativas, igualativas en inglés serían En español usaríamos También puedes usar un adverbio. Esta casa es tan bonita como esta otra casa. También puedes usar un adverbio. Ella se expresaba tan inteligentemente como él, por ejemplo. Entonces, un adverbio o un adjetivo. Tan adverbio o adjetivo como... Y esas serían las frases igualativas. Ahora vamos a las frases comparativas. Vamos a comparar. En inglés tenéis dos fórmulas diferentes. En inglés tenéis, por ejemplo, el More o Less Something than something. Pero también en inglés tenéis el Bigger, Stronger than. Entonces, en español no, solo tenemos Más o menos Que Por ejemplo Tu casa Es Más Bonita Que La mía Más Que O menos Tu casa Es Menos Bonita Que La mía Your house Is Less Beautiful Than Mine Qué frase más extraña. ¿Sí? Esas serían las frases Comparativas. ¿Sí? Y luego tenemos las frases Superlativas. En inglés Las frases superlativas Bueno, aquí también tenéis dos fórmulas Dependiendo del adjetivo. Por ejemplo Tenéis The most Something O The Est Something Por ejemplo The most beautiful O The biggest Est Y en español Tenemos el artículo El La Los Las El Nombre Más O Menos Adjetivo Y luego generalmente De ¿Vale? Por ejemplo En inglés That is The most Beautiful House In the World ¿Vale? Y en español Sería Esa Es La Casa Más Bonita Del Mundo Of The World We would say Of The World En inglés Es Es Poco Diferente En la Estructura Porque Decís The Most Beautiful House And we Say The House Most Beautiful ¿Sí? La Casa Más Bonita Del Mundo ¿Ok? That's The Oldest Car In The World Ese Es El Coche Más Antiguo Del Mundo Of The World Again Of The World So That Is The Car Oldest Of The World If We Translate Directly From English To Spanish Or From Spanish To English Even Entonces Tenemos Las Frases Igualativas Tan Como Tan Grande Como Tan Bien Como Tan Divertido Como ¿Sí? Tenemos Las Comparativas Vamos a Comparar Compar Más Que O Menos Que Más Grande Que Menos Ruidoso Que ¿Sí? Y luego Tenemos Las Frases Superlativas Que Serían El Más O La Más Los Más Y Las Más Dependiendo Del Nombre Del Mundo O De ¿Sí? Por ejemplo El Más El Coche Más Caro La Casa Más Bonita Los Niños Más Buenos Las Personas Más Inteligentes ¿Sí? Y así Ya Sabemos Formular Frases Igualativas Comparativas Y Superlativas Espero Haberos Ayudado Si os Ha gustado El Contenido Por favor Dadle a Un like Y Suscribíos Porque Es gratis Y nos Ayudáis Un montón Y así Podemos Llegar A Los Cien Mil Sería Estupendo Muchísimas Gracias Y ahora Nos vamos Y nos Vemos Adiós